Y aquí está el capítulo 100, hemos llegado al número 100, al emblemático, al mítico 100. Bueno, pues con Bruno Cardeñosa lo hemos conseguido. Hemos elegido para este último capítulo de la primera etapa, ya anuncio que la siguiente temporada tendremos una segunda entrega de otros 100 capítulos de los enigmas del mundo. Ahora complementaremos esta temporada con los exploradores del misterio. Pero este capítulo 100 está dedicado al gran enigma, la construcción de la gran pirámide de Keops. fue Keops realmente quien construyó esa enorme mole de piedra, pues Bruno Cardeñosa se adentra en los misterios de la gran pirámide. Los mayores enigmas del pasado de la humanidad se concentran en los dos millones de bloques de piedra que forman la pirámide de Keops. Sus 230 metros de base y 147 de altura la convierten en el más fascinante vestigio arqueológico del planeta. Alrededor de ella han emergido los más variados arcanos. Se desconoce si la construyó Keops, si es más antigua que lo comúnmente aceptado. Se desconoce si realmente es una tumba, si aún existen cámaras secretas en su interior. Se desconocen muchas cosas, pero sobre todo una. ¿Cómo se construyó la gran pirámide? Este es sin duda el mayor de los misterios. Un perfecto colofón a esta primera entrega de 100 capítulos que procura presentarles los enigmas de nuestro mundo. Para la pregunta que hoy formulamos no existen respuestas satisfactorias. Vamos a presentar algunas hipótesis para explicar cómo los antiguos egipcios, sin conocer el hierro y la rueda, fueron capaces de semejante hazaña. La obra aparentemente corresponde a Keops. Su reinado duró 23 años, su inmortal obra le llevó 20. Cada año, por tanto, se debieron colocar más de 125.000 bloques, o lo que es lo mismo, mil bloques al día. O más inquietante aún, aprovechando todas las horas de sol. Cada minuto, un nuevo bloque petrio de dos toneladas se incorporaba a esta auténtica escalera hacia el cielo. Sin duda, cuesta imaginarlo. Dos son las teorías que desde la ortodoxia se han propuesto para explicar cómo lograron la hazaña. La primera de ellas, la más popular y a la vez la más denostada, es la teoría de las rampas. Cobró fuerza a comienzos del siglo XX tras el hallazgo del investigador alemán Luzwin Brochardt. Había encontrado junto a una pirámide restos de una rampa de adobe y arena. A partir de ahí se elaboró la hipótesis. Sostenía que se construyeron en torno a la gran pirámide cuatro gigantescas rampas que ascendían a medida que la obra se elevaba en altura. La hipótesis de las rampas fue modificándose. Hoy, siendo la más aceptada, la versión del arqueólogo americano Mark Lehner se ha impuesto. Asegura que no hubo cuatro, sino una sola rampa que circundaba la pirámide. También tiene defensores la versión del conocido experto Jean-Philippe Lauer, para quien esa rampa no daría la vuelta, sino que se extendería en línea recta desde el centro de la obra. Sin embargo, dicha rampa debería medir unos dos kilómetros de longitud y tener un desnivel del 30%, con las dificultades que implica elevar por ahí tan enormes bloques. La rampa, por si fuera poco, sería mayor que la propia explanada de Guisé. Resulta inaceptable, aun admitiendo que la magna construcción trabajara en nada menos que 100.000 esclavos. Es más, las rampas deberían haber sido en sí una construcción más imponente que las propias pirámides. Sin embargo, no quedan restos de ellas. La otra hipótesis ortodoxa es la que plantea que fue construida gracias al uso de palancas que elevaban de una altura a otra los enormes bloques. Al igual que la anterior no ha podido ser demostrada de modo experimental, porque además uno de los grandes problemas que implica es el traslado mismo de los bloques. El icono nos remita al uso de rodillos, pero el traslado de los bloques desde las canteras y a través del valle del Nilo, y no digamos sobre las rampas, habría requerido de miles de rodillos, de miles de troncos, de millones de troncos en mitad del desierto. Ahí donde casi nunca hubo madera suficiente, siendo además la escasa cantidad que se supone existió de nula resistencia. El enigma de la construcción de las pirámides lo es desde los albores de la historia. Herodoto, en sus ambiguas descripciones, explicó hace 2.500 años que se edificó gracias al uso de una especie de máquinas que ascendían los bloques de una grada a otra. Así se lo narraron los sacerdotes con los que habló. Aquí podemos tener una primera pista, la otra nos la otorgan las medidas. Sabemos que para edificar la construcción era necesario el uso de un sistema casi perfecto. Ellos utilizaron el code egipcio de 52,39 centímetros. Si lo multiplicamos por 2 tendríamos 104,78 centímetros. Y 104,78 centímetros es la medida exacta del metro. Y es que más allá de los 100 centímetros impuestos, en los años 60 se descubrió que el dato exacto, y gracias a ello pudo iniciarse la aventura espacial, es el citado de 104,78 centímetros. Lo sugerido por Herodoto y un conocimiento métrico exacto, solo equilibrado por el hombre moderno, comienza a apuntarnos la posibilidad de una sabiduría en Egipto de la que apenas habrían quedado restos. A esto tendríamos que sumar el hecho de que la pirámide de Keops, a diferencia de otras de su época, tenía las cámaras funerarias en el interior del monumento, no por debajo de él. El manejo de los bloques, en este caso, implica una ingeniería muy desarrollada, por no mencionar el pulido del revestimiento de la pirámide liso como lo son hoy solo las lentes de los telescopios, o el perfecto ensamblaje de las piedras, entre las cuales apenas puede introducirse una fina cuchilla de afeitar. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de apuntar? Sencillamente, que los egipcios contaron con una tecnología superior a la aceptada. Solo así podemos explicar la perfección de la gran pirámide. No hay lugar aquí para hipótesis fantásticas. No se erigió la obra de Keops haciendo levitar las piedras o gracias a la ayuda de seres de otros mundos. Nadie, ni ortodoxo ni heterodoxo, defiende esas posibilidades por extendidas que estén. Es necesario encontrar una nueva vía. Al uso de algún tipo de mecanismo técnico desconocido en los últimos años se ha sumado la hipótesis de Josef Davidovich, profesor de la Universidad de Toronto y director del Instituto de Ciencias Arqueológicas de la Universidad de Florida. Este investigador hace poco más de una década analizó químicamente y con microscopio algunos de los bloques. Descubrió en el interior de las piedras calizas varias cosas extrañas, pelos, fibras y burbujas de aire. No hay explicación posible para justificar tales presencias. Y gracias a Davidovich se ha abierto la puerta a una nueva hipótesis. La posibilidad de que los alquímicos del imperio egipcio hubieran sido capaces de fabricar piedra o de ablandarla, facilitando así su manejo. Quienes lo defienden presentan algunos grabados y jeroglíficos que podrían indicar que los egipcios eran capaces de hacerlo. Sin embargo, faltan aún las pruebas definitivas para demostrarlo. Mientras tanto, aún sabiendo cómo no se construyó, seguimos sin saber la técnica utilizada para levantar la gran pirámide. Es el capítulo 100. Mañana resumen final. Y a partir del jueves, los exploradores del misterio os estarán esperando siempre de la mano de nuestro perfecto guía, Bruno Cardeña.